La prostitución no es delito, pero son delitos conductas en torno a la prostitución, de modo que el Código Penal castiga la prostitución de mayores de edad, pero si se ejerce violencia, abuso de superioridad, etc., por tanto, si se afecta su libertad, o determinadas conductas que tienen que ver con promover, favorecer la prostitución de menores de edad, de manera que hay una regulación completa, teniendo como marco la esfera de la libertad sexual como fundamento de esa punición. Hay distintos modelos posibles de regulación de la prostitución, prohibicionismo, reglamentarismo, abolicionismo y la postura pro derechos, y nosotros lo que tenemos es una mezcla de reglamentarismo con abolicionismo, se ha cogido lo peor de los dos modelos, en realidad, y entonces la regulación se está haciendo vía ordenanzas municipales que reglamentan los espacios públicos, es decir, la visión es siempre de orden público, y desde el punto de vista penal, para eliminar la explotación. Hay una tercera línea que tiene que ver con las migraciones internacionales, y que está conectada con el abolicionismo, porque en realidad lo que estamos haciendo es decir que no es posible migrar autónomamente, es decir, voluntariamente, para insertarse en la industria del sexo, para trabajar en la industria del sexo, con lo cual todas las mujeres migrantes que están ahí son conceptualizadas como víctimas de trata y, por tanto, entran dentro de extranjería y no de derechos humanos, curiosamente. La regulación legal de la prostitución es difícil de concretar, porque, claro, cuando hablamos de prostitución, estamos diferenciando prostitución y trata, pero en la realidad, prostitución y trata vienen a ser lo mismo, o sea, no existiría una cosa sin la otra, o sea, no existiría trata si no hubiera prostitución. Aquí el Código Penal prohíbe la trata, no prohíbe la prostitución. Sin embargo, cuando se han planteado los últimos problemas o las últimas cuestiones relacionadas fundamentalmente por la intención de crear un sindicato de trabajadoras que se llaman las otras, que intentan considerarse que son trabajadoras y que, por lo tanto, tienen que constituir un sindicato y, por lo tanto, tienen derecho a ejercer su trabajo, la Audiencia Nacional ha considerado que eso no era un trabajo y que, por lo tanto, no se podía regular el sindicato. Esto implica, de alguna forma, que la regulación, podemos hablar de que existe algún tipo de regulación, pero que no es real ni se corresponde con lo que es en realidad la trata y la prostitución. Yo creo que mejor no tocarlo, porque son malos tiempos para el derecho penal, en donde en esta materia se confunde moral y derecho y en donde hay populismo punitivo. Entonces, con esos dos factores, no hay que dar malas ideas al legislador. Creo que no hay que tocarlo, por más que hay deficiencias técnico-jurídicas en la regulación que se podrían mejorar. Pero desde el punto de vista jurídico-penal, no habría que entrar ahora en modificación alguna, porque lo que hay es suficiente. Ahí habría, bueno, desde mi punto de vista, bueno, yo no soy abolicionista, no soy reglamentarista, yo creo que la postura adecuada frente al trabajo sexual es la de reconocer, precisamente, que es un trabajo y, por tanto, reconocer, poner en el centro de atención, no el orden público, no la seguridad del Estado, no las fronteras estatales, sino los derechos de las mujeres que están en la industria. También porque la industria es muy compleja y nosotros tendemos a pensar en el estereotipo de la mujer que está en la calle. La industria es amplísima, hay distintos niveles, hay distintos sistemas de poder, si quieres, que se van cruzando y la gente está en distintas posiciones con márgenes de resistencia y de poder también distintos. Entonces, hay que dar cuenta de eso y regular en función de cuál es la posición para que nadie esté siendo explotado por la industria. A ver, para mí lo jurídico entraña una cierta consideración de lo que es lo moral, de lo que es lo justo, o sea, lo jurídico no puede estar separado de estos conceptos que lo apoyan ni que lo definen de alguna forma. Por lo tanto, jurídicamente la prostitución no es regulable. O sea, no existe un, desde mi punto de vista, no existe un marco jurídico en el que se pueda regular esa relación de una persona en la que solamente se tiene en cuenta su cuerpo, en la que la persona que se relaciona con ella, lo único que busca es una satisfacción, entre comillas, personal, que para nada tiene en cuenta lo que puede aportar una mujer como persona, resulta muy difícil hablar de lo jurídico en este ámbito. En la medida en que yo creo que no hay que modificarlo, no va a haber consecuencias, sí que hay que hacer hincapié, por una parte, en la vertiente preventiva de esta materia y en otros delitos que se cometen porque la prostitución ilegal, la que atenta a la libertad, es criminógena en relación con la comisión de otros delitos, esos otros delitos, a su vez, como la trata, están regulados en el Código Penal de modo suficiente y se castigan en concurso de delitos con el tema de los delitos relativos a la prostitución. Otra cosa es la regulación de la vertiente no penal, de la que últimamente se habla mucho. Entonces, habría que abordar una regulación global que atienda la situación laboral, fiscal y de otra índole, pero con un control de la administración porque hacer una regulación laboral, en los casos de prostitución libre, tiene el problema de que la explotación económica que por un modelo capitalista fuerte se pueda producir atendida a la situación de desigualdad de la mujer redunde en la explotación que en el fondo sexual. Por lo tanto, hay que llevar mucho cuidado, hay que pensar, si se aborda esa regulación, siempre desde el punto de vista de evitar fórmulas estables y legalizadas que comporten explotación económica de la mujer. Bueno, ese es uno de los problemas que tenemos ahora porque no distinguimos el trabajo sexual y la prostitución voluntaria de la explotación sexual. Al decir que todo es lo mismo, no hacemos la distinción, con lo cual no protegemos a las mujeres que son víctimas de trata porque en realidad estamos dando por hecho que todas las son, pero dentro del sistema de extranjería y tampoco estamos atendiendo las necesidades de derechos, de autonomía, de respeto que tienen las trabajadoras. Fíjate la que se ha montado con el sindicato. Otras que son trabajadoras que están diciendo queremos poder tener la posición de fuerza para vindicar derechos. Entonces, solo la distinción trabajo sexual voluntario de trabajo sexual forzado y explotación sexual permitiría muchísimo, o sea, solo eso, permitiría proteger mejor tanto a quienes quieren estar como a quienes no quieren estar porque establecería las condiciones que delimitan uno y otro espacio. Es muy importante para lo que es la dignidad de las mujeres y lo que es su proyecto de igualdad porque está claro que las mujeres todavía no hemos alcanzado el nivel de igualdad que tienen los hombres en muchísimos aspectos y justamente no lo hemos alcanzado por algo tan importante como que somos la llave de la ciudadanía, somos las que tenemos ciudadanos y ciudadanas. Entonces, esta consideración que todavía cosifica más a la mujer lo aleja de esta lucha que llevamos desde hace bastante tiempo para conseguir la igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida. Esto nos remitiría a que las mujeres son más cuerpo que inteligencia, que espíritu, que trabajo, que compañía, o sea, que compartir una ciudadanía con los hombres o tener derecho a una ciudadanía real. Este punto, si se regulara, nos alejaríamos de ese proyecto de igualdad que todas las regulaciones internacionales y todas las mujeres consideramos que tenemos derecho a él.